Ya que estamos hablando de estas cosas, no te oí tan aguerrido, tan apasionado para denunciar los libros a sobreprecio de Ricardo Monreal, el titular del puesto que hoy ocupas como suplente ya que pidió licencia al doctor, por ejemplo, ¿no? A ver, además, tienes que aclararle a la audiencia, la audiencia no es tonta, la audiencia no es tonta, no se juega el dedo en la boca, tú dices, no me confronto con el presidente, claro que estás en confrontación directa con el presidente, déjame leerte de mayo 14, los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo no sé a qué ataques te refieras, pero si hay algo duro, a ver, si hay algo duro lo dijo el presidente cuando dijo que el poder judicial estaba podrido, y cuando dijo que la señora Piña es básicamente la cabeza de todos los males, dices tú que no le has tirado dardos al presidente, pero este es un dardo al presidente, los ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación buscan situar al poder ejecutivo, o sea, al presidente, como al poder supremo, menoscabando el equilibrio democrático entre poderes, edifiquemos un nuevo régimen político, parlamentario, semipresidencial y fortalecido con un tribunal constitucional más autónomo. Luego dices, el 8 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el último bastión en la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho, enhorabuena para quienes votaron a favor de la invalidez del Plan B, les dijimos que era inconstitucional y lo es, tengan para que aprendan a respetar la ley y la Constitución. El propio presidente se pronunció en este tema, pareciera que te da gusto que el presidente la pierda, pero no solamente eso, permíteme pues, déjame, 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 dices, la democracia en México está en riesgo. Mira, Morena quiere controlar las elecciones porque temen que perdamos la presidencia de la República en el 2024, por eso habrá Plan C, D, E, quieren imponer una presidencia imperial y un régimen autoritario, no lo permitamos. Oye, a ver, Alejandro Rojas, si esto no es un dardo envenenado para el presidente, ¿qué es? No es para él, a ver, los presidentes de la República en México, Vicente, son dioses seis años, pero también se equivocan en esos seis años. ¿En qué se ha equivocado, Andrés Manuel López Obrador? En ese ataque a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, a ver, el camaleónico Alejandro Rojas, me acabas de decir que no te referías al presidente y ahora sí aceptas que hubo... ¿Qué se equivoca? A ver, te voy a decir por qué se equivoca. ¿Y en qué se equivoca? Cuando estaba Arturo Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no tenía esos ataques la Suprema Corte de Justicia, porque se suponía, y además así era, que este ministro era un ministro afín a nosotros, ¿no? Entonces, si él era afín, bueno, entonces la Suprema Corte era prácticamente pura, cristalina. Por eso, pero te voy a decir, por eso estoy diciendo. ¿Qué cambió? Nada más la presidencia. El Poder Judicial, por supuesto que necesita una reforma, pero tú no puedes centrarla en una persona, esa crítica. Es, vuelvo a repetir, es el cambio de régimen político que no hemos tenido, ni la reforma de los poderes públicos. Tenemos el mismo presidencialismo, hiperpresidencialismo mexicano, desde Porfirio Díaz. Ese es un mal en México. No lo digo yo, lo decía Daniel Concejo Villegas, Pablo González Casanova, Arnaldo Córdoba, los grandes intelectuales en México, el propio Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sabemos perfectamente que este régimen político ya caducó. El presidente López Obrador tiene que entender que tenemos que hacer una reforma del Estado profunda. No es contra las personas en lo particular. No es contra un grupo. Es todo un régimen, un sistema que hay que desmontar. ¿Te das cuenta? Y para eso, permíteme, para eso necesitas hacer un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas. Nosotros ofrecimos gobernar para todos. ¿Por qué ganamos el 2018, Vicente? ¿Por qué ganamos? Porque la gente estaba hasta la madre. De la corrupción de Peña. Y no está en la cárcel, ¿verdad? Y de Peña, de Ardeón y de Fosso. Y no están en la cárcel, ¿eh? Y no me quieran decir de qué. No, no están en la cárcel porque el pueblo no quiso. No, quisimos. Por supuesto que sí. El presidente no ha actuado. Perdóname. Ah, o sea que... El presidente... ¿Va? ¿Estás pidiendo? Perdóname.